Acepta que siendo imperfecta es como se es perfecta Ya no la engañan con modelos desbasados de mujeres sin fallos de anuncio de perfume caro Es porque se siente completa Ya estamos aquí un día más Hoy les voy a enseñar la mejor técnica de definición Para ello vamos a empezar con un cabello limpio ya lavado Como pueden ver Tengo mi cabello en dos y voy a poner en cada sección un poquito de aceite de coco Una vez he puesto el aceite de coco vuelvo a hacer los muñitos Y comienzo a sacar pequeñas secciones de uno Más o menos vamos a ir sacando esta cantidad de pelo de cada muñito Vamos a proceder con la mejor técnica que he probado en estos 6 años de cabello natural Y es la llamada rizo por rizo Pero esta vez la vamos a hacer con gel Cogemos un poco de gel y lo ponemos por toda la sección Como si fuésemos desenredando el pelo Ese es el gel de Afro Plus Vuelvo a poner un poquito de gel Pero esta vez me enfoco sobre todo en las puntas Y como pueden ver como que aplasto todo el pelo Para juntar las hebras lo máximo posible Una vez he juntado las hebras Voy sacando rizito por rizito Fíjense bien como lo estiro desde la raíz hasta las puntas Es muy importante que separemos desde la raíz Así el rizo se hará de forma individual Nos dará mucho movimiento y también definición En mi caso he notado como que si los hago más gorditos tengo menos volumen Pero si los hago como más finitos obtengo más Al principio si les estoy honesta parece muy cansino Cuando ves este video por primera vez es como wow Voy a tardar la vida en hacer eso Pero luego le coges la práctica y lo haces como 20 o 15 minutos Pero te duran muchísimo los rizos A mi me duran hasta 6 días Otro truco es que si quieres más volumen en la raíz No lo pegues tanto a la hora de bajarlo A mi como me gusta tenerla controlada Porque mi raíz siempre es muy crespa Pues lo pego bastante lo que es a la cara y al cuero cabelludo Ahora simplemente se trata de dejarlo secar al aire libre A mi me gusta más así Porque noto como que el rizo tiene menos frizz Que cuando lo seco con el secador Y sobre todo no toquen el pelo Yo tardo más o menos unas 3 horas en que se me seque completamente Y este es el resultado como pueden ver Rizos muy definidos, sueltos, brillantes La verdad que en estos 6 años Esta es la mejor técnica para definir mis rizos Que son 3C y 4A Es un cabello rizado crespo El primer día puede que no tengas mucho volumen Por la máxima definición que tiene Pero en los siguientes ya él va cogiendo su volumen natural Esta técnica rizo por rizo con gel También la hicieron dos compañeras mías aquí en YouTube Les voy a dejar un poquito del vídeo para que lo puedan ver Y también va a estar aquí debajo en la descripción Una de ellas es mi gemela de Francia, Miriam Y la otra es Hablemos de Afro Mi paisana hermosa Espero que este vídeo te haya gustado mucho Comenta aquí debajo en los comentarios Si ya has utilizado esta técnica ¿Qué te parece? Si para ti también es la mejor que existe Para mí lo es Espero que este vídeo le haya gustado mucho Los quiero un montón con todo mi corazón Y nos vemos en el próximo Bye Ya no sea compleja Se aceptará Que digan lo que quieran Empieza pero no acaba sus dietas ¿Y qué? Su autoestima no depende de su silueta Ya es Simplemente una mujer con encanto Con un poco